Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Empezamos nuevo curso de COBOL y Power COBOL. Ya ha pasado algún tiempo desde que hice el otro y era bastante básico. Este curso lo vamos a empezar totalmente desde cero, incluso para gente que no haya programado nunca. Por lo tanto voy a ir explicando conceptos básicos de programación. Empezaremos con lo más básico de COBOL e iremos añadiendo dificultad. Vamos a tratar temas que ya se trataron en el otro curso pero con muchísima más profundidad. Y además dedicaremos mucho más al procesamiento de datos con COBOL. Y también como guinda del pastel te voy a enseñar con un programa llamado Power COBOL a crear aplicaciones con interfaz gráfica basadas en el lenguaje COBOL. Así vas a poder llevar todas las aplicaciones que vayamos haciendo en consola y mucho más a programas de escritorio. En principio esto es lo que va a llevar este curso. Sin embargo puede ser que a lo largo de la realización vaya añadiendo alguna cosa más. Eso lo dejaré como sorpresa. ¿Qué es COBOL y qué significan sus siglas? Bien, COBOL es un lenguaje de programación y las siglas de COBOL provienen del acrónimo en inglés Common Business Oriented Language que podemos traducir como lenguaje común orientado a negocios. Este nombre se da básicamente porque COBOL no es un lenguaje de uso general como muchos otros. Este se centra principalmente en la programación empresarial. Podrás desarrollar aplicaciones orientadas al ámbito comercial y al manejo de datos que duren muchos años. Prueba absoluta de ello es que sistemas como los bancarios llevan más de 60 años funcionando y hoy en día siguen vigentes. La razón de esto no es porque COBOL sea el mejor lenguaje del mundo. Cierto es que COBOL es muy buen lenguaje pero si se sigue utilizando bastante hoy en día es por el gran coste que tendría cambiar todos los sistemas a algún lenguaje de programación más moderno. Y por lo tanto tenemos COBOL para muchos años. Pues bien, como digo COBOL es un lenguaje muy robusto que lo encontramos en todo tipo de sistemas bancarios, del gobierno, aerolíneas, sistemas militares y mucho más. Hay mucho más COBOL de lo que te imaginas. Como dato curioso hay una escena del film Terminator en la que aparece este lenguaje. ¿Y cuándo se creó COBOL? COBOL comenzó por el 1959 con el claro objetivo de crear un lenguaje de programación universal. Algo que ahora es muy normal. Un ejemplo de ello es Python como muchos otros lenguajes que tenemos, los cuales son multiplataforma. Eso mismo es lo que se quiso crear con COBOL, un lenguaje de programación que se pudiera utilizar en cualquier equipo con el fin de evitar tener que diseñar programas específicos para cada sistema. Algo que aunque hoy en día no parezca un problema, en aquella época muchos lenguajes de programación sólo servían para hardware específico. Y por lo tanto los costes de programar algo eran altísimos. Fue finalmente en 1960 cuando se terminó aprobando. En sus primeros años COBOL evolucionó muy rápido. Se revisó del 61 al 65 con el fin de implementar mejoras. Finalmente en el 68 aparece la primera versión ANSI, llamada ANS 74. 74 porque fue revisada dicho año. La segunda mejora fue en el 85, la COBOL ANS 85 o COBOL ANSI. Esta probablemente sea la más común y principalmente vamos a basar la sintaxis de este curso en este estándar. Sin embargo iremos viendo más cosas de otros estándares, así como considere necesario. En 2002 se da un paso importante, se crea la COBOL ANS 2002 que proporciona soporte para la programación orientada a objetos, lo que dio un mundo nuevo y quizás una segunda vida al lenguaje. Y finalmente el último estándar, hasta el día de hoy, es COBOL 2014. Corre el año 1959. Nos encontramos en el CODASIL, Conference on Data System Languages, un consorcio de industrias informáticas y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, los cuales se juntaron para buscar un lenguaje capaz de ser utilizado en cualquier ordenador. Por aquella época si una empresa cambiaba los equipos, también tenía que adaptarse a los nuevos lenguajes de programación que llevaban estos, lo cual requería renovar o adaptar el software. Lo que se buscó en esta conferencia fue un lenguaje de programación capaz de adaptarse a cualquier equipo. Con ello finalmente nace COBOL en un tiempo récord, unos seis meses aproximadamente. Desde entonces no paró de mejorarse. Muchos por la fama y la creciente demanda de empleo que se ha producido últimamente se han interesado en aprender este lenguaje. Un muy buen ejemplo de esto es el sistema de prestaciones estadounidense, el cual quedó colapsado en el año 2020 por la gran avalancha de solicitudes que se hicieron en un lapso muy corto de tiempo. Esto generó que muchos medios informaran de la situación. Y así nació el interés de muchos en empezar a aprender este lenguaje de programación. No voy a detallar más sobre la historia de COBOL. Iré añadiendo algún aporte si hace falta durante el curso, pero no te quiero aburrir con mil datos en el primer capítulo. A partir del siguiente capítulo ya voy a enseñar a descargar e instalar un IDE para empezar a escribir COBOL. Nada más que añadir, si tienes cualquier duda sobre el temario que se vaya a incluir en este curso, puedes dejarme un comentario. ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Suscríbete al canal!